Eres hermosa heredad Y de mi alma el Señor Nunca seré conmovido En tu amor esperaré Sin desmayar Mi corazón confiará Reposará sin temor Porque sustentas mi suerte A tu voz acudiré No hay nadie más Eres mi herencia y mi porción No hay bien fuera de ti Pues hoy plenitud encontré Mi senda de vida y salvación Eres todo para mí La única verdad en mi ser Eres la luz en metal Fuente y razón de mi fe Nunca seré avergonzado Sé que me acompañarás En donde estés Me has hecho libre Jesús Ya mi pasado se fue Tengo tu misericordia Tus promesas que son sí Y son amén Eres mi herencia y mi porción No hay bien fuera de ti No soy plenitud encontré Mi senda de vida y salvación Mi senda de vida y salvación Eres todo para mí Eres todo para mí La única verdad en mi ser Eres mi herencia y mi porción No hay bien fuera de ti No hay bien fuera de ti Con su plenitud encontré Mi senda de vida y salvación Eres todo para mí La única verdad en mi ser Tú eres mi verdad Única verdad ¡Verdad! No hay una buenahtad ¡Verdad! Yo tu serás mi herencia y salvación ¡Verdad! No hay una buenahtad No hay una buenahtad ¡Verdad! 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 Mi herencia, mi porción eres Jesús Oh, 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 oh Mi herencia, mi porción eres Jesús Oh, 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 oh